Noticias 7, cuando son las 14 horas con 4 minutos, una hora menos en Galápagos, aquí los titulares. Noticias 8, cuando son las 14 horas con 4 minutos, una hora menos en Galápagos, aquí los titulares. En lo internacional, promesas y ataques en el último debate entre los aspirantes a la presidencia de Perú, prevista para el domingo 5 de junio. Noticias 8, como vimos en los titulares, amigas y amigos, los invitados especiales del cambio de guardia de los granaderos de Tarqui, hoy en Carondelet, fueron empresarios españoles quienes quieren inyectar sus capitales en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Fueron invitados a la ceremonia de relevo de guardia de la escolta presidencial. Son representantes de firmas españolas del sector privado dedicadas al desarrollo urbanístico, que llegaron al país para presentar propuestas encaminadas a invertir en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Somos especialistas en planeamiento, en urbanismo y construcción, construcción con sistemas eficientes y luego también la derivada de desarrollo social. Traemos una, digamos, analizada o preanalizada una posible propuesta para en un plazo muy corto de menos de seis meses poder empezar a entregar primeras viviendas con infraestructuras asociadas. Primero buscan conocer en detalle la situación social, económica, jurídica y demás aspectos que se derivan de la emergencia, aunque ya cuentan con una propuesta previa sobre la base de la experiencia que han manejado en situaciones similares. Hemos trabajado en reconstrucción de otros países, incluso en España mismo, en el terremoto que hubo no hace demasiado, años, tres yo creo que fueron, ¿no? Tres o cuatro años en Lorca, quedó muy afectada y estudiada la ciudad y ahí tuvimos que intervenir como la primera intervención que hicimos ahí fue allí. En las próximas horas se reunirán con Carlos Bernal, secretario técnico para la reconstrucción de Manavilla Esmeraldas. Aspiran a acordar los montos de inversión, pero tienen claro que el motor de recuperación es la misma mano de obra ecuatoriana. La mayor importancia que tiene la reconstrucción es que los propios profesionales ecuatorianos y los empresarios aprovechen para hacer un desarrollo y que nosotros apoyemos a las empresas, apoyemos a los técnicos y apoyemos a los urbanistas con nuestros conocimientos. Y a pesar de las condiciones difíciles que enfrenta el país, coinciden que es una oportunidad para corregir los errores en las construcciones que no cumplieron normas técnicas y que derivaron en una mayor afectación por el terremoto. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y con el mismo tema de la capital de los ecuatorianos al austro ecuatoriano, porque artesanos manavitas comercializan sus dulces en la tradicional celebración del Corpus Christi en Cuenca. Esto como parte de la reactivación económica de las familias damnificadas por el desastre natural del mes pasado. Esta tradición se remonta a la época colonial. La iglesia católica recuerda la celebración del Corpus Christi o Cuerpo de Cristo. Son eventos litúrgicos que se realizan durante ocho días. Los priostes en las afueras de la catedral le dan color con los juegos pirotécnicos y la música. Y también había pues las ventas de estos tradicionales dulces, que no han variado mucho con el tiempo, porque tenemos pues, porque por las roscas encopitadas tenemos los suspiros. Es que la tradición gastronómica dulce de los cuencanos tiene en los ocho primeros días de junio su expresión máxima. Tenemos todo tipo de dulces, como es decirle lo que es la arepa, lo que es la rosca de yema, lo que es el suspiro. Bueno, infinidades de dulces, lo que son relámpagos, cachitos. Usted es de aquí mismo, ¿le cuento? Sí. ¿Viene todos los años? Sí, todos los años. ¿Qué dulce es el que más le gusta? Los chocolates. Vengo a disfrutar de los dulces. ¿Lleva para la familia también? Para la familia, para que disfruten en casa. Pero la particularidad de este año es la participación de los artesanos maravitas. Ellos llegaron también a ofrecer sus dulces. Aseguran que las ventas son buenas. Nos ha ido bien, gracias a Dios, a la solidaridad de los cuencanos. Esto les ayuda a reactivar su economía, pero quieren hacerlo a largo plazo. Esperan que el sector comercial Azuayo acoja los diversos productos de Manaví, como la sal prieta, el café, el maní, los mariscos y demás. Estoy conversando con algunos negocios, como son, por ejemplo, almacenes donde venden cosas naturales y que nosotros podemos proveer. Entonces, estamos viendo qué otro tipo de negocios podemos hacer a futuro. César Tacuri, Fintimilla, Ecuador TV. Y para constatar in situ cómo salen adelante las familias afectadas, hacemos contacto a esta hora con nuestra compañera Guadalupe Ayoví, quien se encuentra con un equipo de producción de noticias y un equipo técnico en Jaramillo, Guadalupe. ¿Qué tal, Gustavo? Amigos televidentes, estamos en el cantón Jaramillo, en la provincia de Manaví, justamente en el albergue Colisa. Aquí están aproximadamente unas 90 familias y es como les contamos que el gobierno nacional se preocupa por los damnificados por el terremoto del pasado 16 de abril. Y es así como también se busca la reactivación. Lo que se busca también por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social es promover los bonos de alquiler, los bonos de alimentación y asimismo los bonos de acogida. Vamos a ver el siguiente reporte. Aquí se convive en armonía. Son 343 personas que habitan en el albergue Colisa del cantón Jaramillo, en Manaví. De aquí para allá, de aquí para allá. Todos los damnificados con una responsabilidad diferente para mejorar su entorno. Sandra Quintero es de Manta y junto a nueve compañeras se ocupa de la cocina según los turnos que corresponda. Jamás me imaginé estar compartiendo y cocinar para tantas personas que tenemos aquí, pero es muy bonito y me llena de mucha satisfacción poder colaborar para todos. El albergue cuenta con las adecuaciones necesarias, servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. Asimismo, personal capacitado para terapias psicológicas y atención a menores con actividades lúdicas y recreativas. El resguardo es permanente y está a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En el ámbito de la limpieza, la cocina, los quehaceres diarios, entonces tanto hombres como mujeres participan constantemente en este tipo de actividades. En este contexto y tomando en cuenta que los albergues serán temporales, el gobierno nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, trabaja en la reestructuración de las familias con la promoción de incentivos como los bonos de acogida, alquiler y alimentación. Al momento son cerca de 350 familias que han recibido estos recursos. Tenemos técnicos que acompañarán a estas familias, verificarán el sitio donde ellos están viviendo y sobre todo nos darán a conocer cómo están viviendo estas familias. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es la entidad que lleva a cabo el registro único de damnificados. Esta información es verificada para que los afectados puedan acceder a los planes habitacionales que promueve el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se estima estén listos en unos seis meses. Si tuviéramos un retraso en seis meses, esa familia no quedaría abandonada. El gobierno nacional siempre estará acompañándolos y buscará el mecanismo para que esta persona no es que va a volver a un albergue, se siga viendo el método para que se pueda pagar por uno o dos meses más el alquiler o la acogida de estos damnificados. Desde Jaramillo, Manaví, con imágenes de Javier Alarcón y Cristian Anastasio, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Para quienes se conectan a nuestra señal informativa, estamos en el albergue de aquí del cantón de Jaramillo y tenemos con nosotros al mayor Iván Martínez, quien nos va a comentar más allá del trabajo que se realiza con los damnificados, en los temas de limpieza y adecuación del lugar, también cómo ustedes trabajan en la atención a las personas con discapacidad y en los temas de salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, como usted lo acaba de indicar, en este espacio de acogimiento y protección temporal a las personas damnificadas, nosotros, en coordinación con los diferentes ministerios de gobierno y Fuerzas Armadas, estamos realizando un trabajo para ayudar a la población en todos los ámbitos, especialmente en lo que se refiere a la higiene, salud, el trabajo coordinado que ellos deben realizar día a día, las diferentes actividades para que ellos puedan de una u otra manera salir adelante y puedan convivir sin ningún tipo de problemas. Mayor, tengo entendido también que aquí se han implementado valores con los que no contaban estos ciudadanos, ya que vinieron a este lugar, empezaron a tener otro tipo de costumbres aquí. Efectivamente, gracias a la colaboración que hemos tenido de las diferentes entidades de gobierno y el trabajo de Fuerzas Armadas, hemos realizado una campaña de valores para que las personas que se encuentran en este albergue puedan subir su conocimiento y efectivamente tratar de mejorar día a día las relaciones entre ellos. Por ejemplo, el buen trato que debe existir, asimismo también el respeto a los derechos humanos, la predisposición que tengan para evitar toda forma de maltrato, abuso sexual y violencia que se pueda dar dentro de este sitio. Muchísimas gracias, Mayor. Bueno, ese es el informe que tenemos desde aquí, desde Jaramijó. Es así como conviven los ciudadanos, los damnificados del terremoto del pasado 16 de abril. Regresamos a Estudios contigo, Gustavo, y más información. Buenas tardes. Agradecemos a Guadalupe Ayobí por ese informe en vivo desde Jaramijó, provincia de Manaví. Y a propósito del alivio que se piensa dar a quienes perdieron sus casas y sus familias y que viven también en Estados Unidos, Ecuador ha solicitado al gobierno de Barack Obama un estatus de protección temporal para los compatriotas que se encuentran en ese país sin legalizar sus documentos. Esta iniciativa surge tras la emergencia a causa del terremoto del 16 de abril que golpeó la zona costera de nuestro país. Esta es una decisión soberana, en este caso, del gobierno de los Estados Unidos. La solicitud por parte de la Cancillería del Ecuador está hecha. De otorgárselo, este estatus brindará seguridad a los ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos sin legalizar su situación. Los migrantes ya no serían deportables durante el periodo que dura este estatus de protección temporal. Pueden obtener un permiso de trabajo, un número de seguro social, una licencia que les permita conducir. En la Asamblea Nacional, este martes, el Pleno se apresta a votar una resolución de respaldo al pedido de la administración Obama para que los migrantes ecuatorianos puedan contar con el estatus de protección temporal. Para que más bien sea un exhorto al gobierno de los Estados Unidos para que se haga eco de los pedidos que se han dado ya por parte de los congresistas estadounidenses y también por parte del gobierno ecuatoriano. Dora Aguirre, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, asegura que de ponerse en marcha la protección temporal, los migrantes deberán registrarse ante la autoridad competente para recibir los beneficios. Deberán identificarse con su documento de identidad y con todos los requisitos que se requiera por parte de la administración norteamericana para ser considerados elegibles o no. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y este miércoles primero de junio entra en vigencia la contribución de dos puntos del impuesto al valor agregado, entre otros aportes que plantea la ley de solidaridad con las personas afectadas por el sismo. Diego Ponce es propietario de un restaurante. Cuenta que ya tiene listo su sistema de facturación para este primero de junio, fecha en la que se incrementa de manera temporal el IVA en dos puntos, excepto para las provincias de Manaví y Esmeraldas. Estamos haciendo las pruebas de vidas para no tener ningún inconveniente con los clientes. Tachar no porque no se puede tachar. Poner al lado el número del 14%, indicando que estoy cobrando el 14%. Medida que el director del servicio de rentas internas afirma no afecta al diario Vivir Ciudadano, pues el 89% del total de la canasta básica no paga IVA. Es decir, la alimentación, la educación, el transporte, la salud, el alquiler de vivienda, están grabados con tarifas 0% del IVA. Orlando recuerda que quienes realicen el pago con medios electrónicos tendrán incentivos. Aplicará una tarifa efectiva del 10% con dinero electrónico. En junio también se realizará el aporte solidario de un día de salario al mes de quienes ganen más de mil dólares. Los recursos de esta ley están orientados exclusivamente a la atención de las afectaciones producidas por el desastre el 16 de abril. Las contribuciones por utilidades y patrimonio que indica la ley de solidaridad ya están en vigencia, pero su declaración y pago dependerá del reglamento que esta semana emitirá el SRI. Esta ley busca establecer primero los recursos, luego se generan incentivos, luego se establece un régimen excepcional de trabajo y finalmente también algunas reformas que permiten aplicar de mejor manera las contribuciones y los tributos que se establecen en esta ley. Olga Velasco, Ecuador TV. Aquí hacemos una primera y breve pausa. Siga con Noticias 7. Tenemos más para usted. Hoy es un gran día, un gran día para empezar. Cumplir tus sueños y llegar lejos. Porque estás en el mejor lugar para crecer, emprender, innovar. No eres el de antes y estás orgulloso. Hoy estás en el mejor lugar para cumplir tus metas, crear, inspirar. Porque estás en un lugar donde te apoyan, te conocen y te entienden. Hoy estás en el mejor lugar. Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Este miércoles 22 horas 30. Vuelve palabra suelta. Con una entrevista especial al presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Por Ecuador TV, somos todos. Las montañas de China. Conocidas como el techo del mundo. Un santuario para un grupo especial de sobrevivientes. Adaptados a la vida en lo más alto del planeta. Los especiales de Discovery nos traen Planeta Mutante, hoy 20 horas 15. Miles de niñas y niños se dieron cita en el parque El Sueño, ubicado en la ciudad de Ambato, para celebrar su día y conocer el trabajo que realizan las diferentes carteras de Estado en la provincia de Tunguragua. Las instituciones públicas de Tunguragua se dieron cita en el parque El Sueño de la ciudad de Ambato, donde asistieron más de 2.500 niños para conocer más de cerca el trabajo que realizan las diferentes carteras de Estado. Roberto Gavilanes participó activamente de los ejercicios de la Secretaría de Gestión de Riesgos. La Federación Deportiva de Tunguragua también se hizo presente, ya que en su institución se forman alrededor de 2.000 niños en diferentes disciplinas. Para que también por medio del deporte, la actividad física y la recreación, vayan mejorando su calidad de vida. Con caritas pintadas de diferentes personajes y su característica sonrisa, también buscan mantener sus atuendos tradicionales. Porque ahora se está perdiendo mucho la vestimenta y estamos recuperando. De esta forma se adelantó la celebración del Día Internacional del Niño en Tunguragua, ya que el primero de junio llevarán sonrisas a los niños de Pedernales. Para celebrar a los niños de los albergues, pues su día clásico. En Tunguragua, Máximo Barba, Ecuador TV. El empoderamiento sobre los derechos del consumidor se impulsa a través de una feria organizada por la Defensoría del Pueblo en pleno centro de Guayaquil. Funcionarios y usuarios del Ministerio de Industrias. Que los consumidores sepan que existe una ley que los ampara en caso de tener alguna inconformidad con algún servicio o con algún producto recibido. De la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. ¿Cómo sería la denuncia? Porque de verdad que ahí conozco algunos bares de algunas escuelas que de verdad siguen vendiendo comidas chatarras. Y también de otras entidades públicas, intercambiaron información relacionada a los derechos del consumidor. La Defensoría del Pueblo registra la resolución de al menos 400 casos al mes relacionados con temas de servicios públicos domiciliarios y quejas por almacenes o publicidad engañosa. Todos los servicios que utilizamos a diario para desarrollar nuestro plan de vida en nuestros domicilios. Cuando asiste al almacén no le quieren cambiar, no le quieren hacer la reparación. Esto se llama falta de ejecución de garantía. La feria, dispuesta frente a la Iglesia San Francisco en el centro de Guayaquil, fue visitada por los transeúntes, quienes consideran apropiado el empoderamiento ciudadano, no solo sobre sus obligaciones, sino también sus derechos. Tengo al tanto, me parece muy bien lo que están haciendo ellos. Para eso se hacen leyes, para que hay ministerios o quien defienda al pobre, al consumidor. Dichos reclamos no solo pueden hacerse en las oficinas, sino también desde cualquier lugar y hora del día, utilizando el correo electrónico contacto arroba dpe.gov.es con el propósito de brindar más facilidades para los grupos prioritarios, como las personas discapacitadas y de la tercera edad. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El ministro de Ambiente, Daniel Ortega, informó su representación en la Segunda Asamblea de las Naciones Unidas, desarrollada en Nairobi, entre los días 25 y 27 de mayo. En la misma manifestó la postura del país frente a la necesidad de que exista una corte internacional que regule los impactos ambientales en el planeta. Que puede existir el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que podemos llegar a caminar como humanidad, hacia una declaración universal de los derechos de la naturaleza, y como lo ha propuesto el presidente Correa, que además esto sea parte de un sistema de justicia ambiental internacional, donde puede existir una corte, así como existen cortes y tribunales para sancionar a las empresas o a sus inversiones, pues deberían, por supuesto, existir cortes para jugar a quienes impactan ambientalmente. El Ministerio del Ambiente también trabaja en el austroecuatoriano de la mano de los gobiernos locales para cuidar y concientizar a la población sobre lo importante de cuidar a la naturaleza, a la flora y a la fauna y evitar el contrabando de especies silvestres. Veamos. Venimos coordinando con los GAT locales en la cuenca del río León, en los cantones de Nabón, Saraguro y Oña, la creación de un área de conservación del cóndor, cuya superficie está alrededor de 34 mil hectáreas. Hemos venido formando guardabosques honoríficos y también inspectores honoríficos de vida silvestre con la participación de las comunidades y estamos promoviendo con los GAT locales el tema de la creación de ordenanzas que permitan determinar un régimen de conservación de estas áreas. Igualmente venimos trabajando en el tema de la creación de un área de conservación para la especie bomolochus, una especie de anfibio, que fue redescubierto el año anterior y que realmente estuvo extinta, no se tenía registros alrededor de 23 años. Promesas y ataques se hicieron presentes durante el último debate entre los aspirantes a la presidencia del Perú antes de la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 5 de junio. Según las últimas encuestas publicadas en Perú, la candidata por el partido Fuerza Popular Keiko Fujimori mantiene la ventaja de 4,4 puntos sobre su rival Pedro Pablo Kuczynski del partido Peruanos por el Cambio. El último debate previo a las elecciones del próximo domingo 5 de junio se llevó a cabo en el auditorio Zoom de la Universidad de Lima. La pobreza que su padre dejó en 54% de la población del Perú bajó a 38% y hoy está en 23%. Eso es lo que hicimos. La candidata soy yo. No es Alberto Fujimori. Es Keiko Fujimori. Y yo me quedé en mi país. Jamás me fui por miedo al terrorismo. Que eso le quede bien claro, señor Kuczynski. Allí los aspirantes a la presidencia hablaron por casi dos horas. Para manejar la economía se necesita conocimiento. Aquí tenemos unos retos inmensos en la economía mundial. Necesitamos un piloto experimentado que guíe este avión por cielos turbulentos. Tengo 20 años en política. Fui primera dama de la nación a los 19 años. Y en cada una de las funciones que he cumplido he tenido un reconocimiento. He sido la congresista más votada en la historia de nuestro país. Se plantearon cinco temas. El crecimiento económico y promoción del empleo. El desarrollo sostenible y gestión ambiental. La educación, reducción de la pobreza y la desigualdad. La transparencia y lucha contra la corrupción. Y la seguridad ciudadana y el orden interno. Serán los peruanos quienes en las urnas elijan al sucesor Teoyanta Humala y quien tomará posesión del cargo el 28 de julio previo al juramento de ley. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. A través de un comunicado el Ejército de Liberación Nacional lamentó lo sucedido con los periodistas y asegura que su incursión en la región de Catutumbo fue una imprudencia. Además, propuso al gobierno colombiano un alto al fuego bilateral inmediato en el marco de una negociación de paz. Salud Hernández y los colombianos Diego de Pablo y Carlos Melo fueron liberados el pasado viernes. Con el fin de recuperar la ciudad de Fallujah en Irak tropas iraquíes ingresaron en una de las principales tierras controladas por la organización yihadista Estado Islámico donde están atrapados miles de civiles. En la denominada Operación para la Liberación de Fallujah participan además del Ejército la policía y las fuerzas antiterroristas milicias chiíes y tribos suníes de la región que además cuentan con cobertura aérea de la coalición liderada por los Estados Unidos. Un incendio dejó por lo menos 17 personas muertas en Ucrania además en Filipinas se nombró al nuevo presidente y vicepresidente más en el siguiente resumen internacional. El jugador de fútbol Alan Pulido fue rescatado por la policía mexicana después de su secuestro en el estado fronterizo de Tamaulipas. El grupo de coordinación de seguridad dijo en un comunicado que el rescate se produjo poco antes de la medianoche y que el delantero del Olimpiakos fue evaluado por los médicos. 17 personas murieron en un incendio en una residencia temporal de adultos mayores en la región ucraniana de Kiev. Según las autoridades las llamas se propagaron por todo el edificio de dos plantas donde estaban asiladas 35 personas. Las causas aún no han sido determinadas. Tres personas muertas dejan las inundaciones provocadas por las intensas lluvias al suroeste de Alemania. Según las autoridades algunas de las zonas afectadas sufren las peores precipitaciones en dos décadas. En estas imágenes se observa a varios vehículos enterrados y arrasados por la corriente. En Filipinas el Congreso nombró a Rodrigo Duterme como presidente electo y Lenny Robredo como vicepresidente tras confirmar su victoria en las elecciones presidenciales celebradas el 9 de mayo. Sustituyendo en el cargo a Benigno Aquino. En ese país las máximas autoridades se eligen por separado. Este policía se llevó el gran susto de su vida. Ocurrió en una carretera de Nueva Jersey en Estados Unidos cuando el uniformado se disponía a retirar unas ramas que obstaculizaban la vía. De repente el árbol se le vino encima. El gendarme salió ileso y pudo contar su historia. Fernanda de la Bastida Ecuador TV. 14 horas con 30 minutos una hora menos en Galápagos y agradecemos su cordial compañía amigas y amigos a la vez la invitación de continuar con Canal 7 Ecuador TV. Muy buenas tardes. ¡Gracias!